Continuamos, continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Libra. A ti te van a dar un cargo. Hay una persona que va a confiar en ti para un proyecto de tipo profesional, para un proyecto de tipo profesional, tú te vas a consultar con una persona. Yo veo dinero. Te vas a preparar profesionalmente. Yo te veo dinero. Sí, vas a recibir un dinero. Veo dinero. Te van a dar un préstamo. Vas a recibir un préstamo. Tú tienes una entidad detrás de ti que te está cuidando. Un espíritu, una magia espiritual que te está cuidando. Tú quieres estudiar, formarte en otro lugar. De repente vas a encontrar en redes sociales y plataformas digitales un curso que tú quieres hacer, pero no tienes las condiciones económicas. Tú pensabas que alguien te iba a dar el dinero. Quizás tú te imaginabas que alguien te iba a dar el dinero, pero no. Aquí vas a tener que esforzarte sola, solo para tener esta estabilidad económica. Veo que aquí hay una persona que a nivel legal te va a hacer una propuesta de negocios, te va a hacer una propuesta de inversión, te va a hacer una propuesta de estudio para que juntos hagan un proyecto maravilloso. Hay una celebración, hay el cumpleaños de alguien. Veo un viaje, un viaje a un lugar a compartir con seres queridos. Vas a ir a una reunión, es un viaje de campo, es un viaje guiado. Vas a ir a un lugar turístico, es un lugar que has querido viajar desde hace mucho tiempo. Te van a invitar a una reunión y en esa reunión es una importante decisión que tú vas a tomar con respecto a unos estudios, a una preparación, a una capacitación que pronto va a ser importante para ti. Vas a salir de tu zona de confort. Veo que tú vas a buscar de hacer unos cursos, te vas a preparar en unos talleres, vas a sacar a una persona de tu vida. Veo como que veo de repente en un nuevo amanecer, que de repente se te abren las puertas en un negocio, en un trabajo, en unos estudios. Veo que de repente una gran alegría de una noticia que va a ser importante para ti, te aprueban un documento legal, te aprueban un documento jurídico, te aprueban una visa, te aprueban un trámite migratorio. De repente vas a tener que preparar maletas porque te vas a otro país. Vas a descubrir en tu vida que tienes dones espirituales escondidos y vas a tener la preocupación por un familiar tuyo que tiene un problema de salud bastante complicado. Sin embargo, tú no eres médico o eres un especialista del área de la salud y harás lo humanamente posible para que esta persona tenga un tratamiento necesario. Vas a invertir en una propiedad, vas a invertir en una casa, vas a invertir en un negocio, vas a dar un paso a nivel espiritual, vas a contactar a una persona para que te haga un ceremonial a nivel religioso. Recibirás una prenda mística, recibirás una prenda religiosa. En la parte de tu salud, cuidado con la frecuencia cardíaca un poco acelerada, una opresión torácica. De repente vas a sentir como mareos, como desvanecimiento. Quizás no está entrando el oxígeno bien al cerebro. Búscate, hazte de hacerte unos estudios. Tienes demasiada presión en la cabeza, tienes demasiada presión en el cerebro, la oxigenación. No puedes estar al lado de personas que fuman. No puedes estar en lugar en lugares donde hay olores muy fuertes. En la parte de la salud te vas a hacer un examen completo. De repente te haces un estudio hematológico y resulta que algunos valores han estado descontrolados por un proceso infeccioso que recientemente acaba de pasar o pudieses estar pasando. De hoy a mañana no te mojes con agua de lluvia. Tenga mucho cuidado con el cambio climático que esté haciendo mucho calor y de repente llueva. Te caiga la lluvia y de repente te da una congestión nasal. En la parte económica. A usted le van a pagar por adelantado. Vas a necesitar enviarle un dinero a tu familia. Le vas a pedir el favor a una persona muy apreciada para poder enviarle un dinero a un ser querido tuyo que no tiene la forma como recibirlo. Tienes pensado ahorrar un dinero porque quieres invertir en ropa, en artículos, equipos, materiales, herramientas. Quieres invertirlo en algún tipo de producto que te ayude de repente a generar ingresos, otros ingresos extras. En lo laboral hay un ángel de luz, hay un ángel de luz que te está protegiendo de una envidia, de un chisme, de una mala tensión, de una energía que no es compatible contigo. La prenda, tu muerto, tu espíritu está protegiendo todo lo que tiene que ver con la parte laboral. Vas a ascender, vas a tener un ascenso, vas a tener un logro profesional, vas a tener un crecimiento profesional. De repente vas a hacer unos cursos, vas a hacer unos cursos que van a beneficiar a la familia en la parte laboral. Cuidado, vayas a cometer un error en la firma de un cheque, en la firma de un pago, que después no te lo vayan a devolver. Cuidado en tu trabajo, dejes las cosas para después y resulta que tenías que haberla hecho en el momento preciso, a la hora indicada y en el lugar indicado y al pasar el tiempo pudo haber originado o puede originar consecuencias muy serias en tu trabajo. Hay cosas que en el trabajo no se pueden dejar para después. En el amor hay parejas que están pasando una turbulencia sentimental, lágrimas, despido, separación, rompimientos. Hay otras parejas que están siendo protegidos, resguardados, equilibrados en la relación emotivo-sentimental. Aquí hay una bendición, hay ángeles de luz que están protegiendo tu relación emotivo-sentimental. Aquí hay alguien que está tratando, buscando la forma, la manera de crear un conflicto. Hay otras parejas que tristemente han tomado la decisión de separarse porque ya no se aman, ya no se quieren. Solteros, tú te vas a enamorar de una persona que se va a sembrar en lo más profundo de tu alma y de tu corazón. Veo que vas a tener un nuevo cargo profesional, vas a tener una persona detrás de ti, vas a tener una persona que va a querer estar contigo. Tú te vas a reunir con personas que te van a levantar, te van a dar un apoyo. Hay una negociación que no es sincera, no es honesta, no es transparente, te ocultan la verdad, soltero, soltera. Cuidado con una negociación que pueda que sea leonina, porque todo para ellos y nada para ti. Veo que aquí quieres como disfrutar, vas a terminar unos estudios, te vas a graduar, vas a tener un título, quieres ayudar a tu familia, te vas a inscribir en una universidad. Veo que vas a hablar con alguien para ver si te da el apoyo económico para montar un negocio. Alguien quiere comprometerse contigo, alguien se va a comprometer contigo, vas a descubrir en tu vida una persona que te dice que te ama y tiene otra persona escondida. Divorciado, divorciada. Veo que aquí. Va a llegar un momento. Que tu vida va a ser diferente. Ya no eres la misma niña de antes, ya no eres el mismo niño de antes. Hoy día. Te das el valor que te mereces. Quieres terminar unos estudios. Quieres tener una base, una solidez a nivel de preparación y capacitación profesional. No quieres depender de nadie. Yo te veo dinero, te veo envidia. Sí, te veo dinero, te veo riqueza. Por fin Dios se acuerda de ti, va a poner en tu camino lo que tú te mereces a nivel de dinero, a nivel de familia. Cuídate la salud. Divorciado, divorciada. Te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo. Cuidado con un cierto dolor, un cierto dolor de cabeza que te cause. De repente tengas que pasar un día de descanso, hoy, mañana, el estrés, la ansiedad, vayas a agarrar un disgusto, una rabia con una persona que está haciéndote un trabajo del cual te lo hace incompleto o te lo hace a su forma y a su manera. Primer decanato. Aquí hay una entidad que está parada en la puerta de tu casa. Vas a sentir un olor como a humo, a palo santo, a incienso quemado. Hay una entidad que está detrás de ti, protegiéndote ante una situación de robo, de estafa, de trampa, mentira o traición. Veo que aquí alguien se va a encaprichar contigo. Alguien va a querer estar contigo o alguien va a querer tener un romance contigo. Alguien va a querer tener una cama de amor contigo. Segundo decanato, te mudas por la gloria de Dios. Harás un cambio de vida total. Tendrás un nuevo amanecer en tu vida. Le darás el valor, el sentido a tu vida. Le darás el verdadero camino a tu vida. Te darás el valor que te merece. Ahora vas a tratar de cometer menos errores que antes. Te mudas. Hay una persona muy cerca donde tú vives, muy cerca donde tú vives, con quien tú sales, tú viajas, tú compartes. Pero esta persona tiene pretensiones contigo que tú sabes que no va a llegar a nada bueno. Y tercer decanato, una preocupación por tu salud. Te vas a hacer un baño, una limpieza, una purificación espiritual porque sientes que necesitas consultarte. Necesitas revisarte a nivel espiritual para ver qué está pasando con tu vida. En la unión está la fuerza. Te vas a unir a personas para construir un proyecto que te ayude a consolidarte a nivel económico y sobre todo a nivel profesional. De hoy a mañana. Usted va a recibir dinero. Vas a hacer una negociación en sociedad. Vas a agarrar un disgusto con alguien que aprecias. Vas a descubrir una mentira, una traición. Y te vas a desencantar o desilusionar con alguien que te miente. Señoras y señores, ya regreso con los amigos y amigas del signo de Scorpio.